No importa cuando me llamas, si es de noche o madrugada Porque para ti no estoy Sé que los celos te ganan, pero igual no asumo nada Así que olvídate mi amor, ya no muero por ti No me muero por ti Hay muchas mujeres que son mejores que vos Ya no quiero verte nunca más